¿Qué nos podés decir de San Antonio? De alguna manera tenía idea, pero la gente allá me contagia el amor a San Antonio, un santazo que año tras año siempre le vas descubriendo algo nuevo. A mí lo que me impacta es la entrega que tiene él. En un momento él le hace una promesa a Dios, Dios se la cumple y él le había prometido entregarse completamente. Se hace sacerdote. Después quiere ser mártir porque ve a unos franciscanos que se habían ido a predicar y pasaron en un momento ya con un mártir. Entonces dice, yo también quiero ir a predicar y quiero morir mártir. ¿Qué le pasa? Llega ahí al África y se enferma y era como una bolsa de papa porque los otros querían misionar y este estaba enfermo. Entonces agarran, lo meten en un barco, lo mandan de vuelta, sufre un naufragio y entonces va a parar a una isla, a Sicilia. Y ahí, bueno, lo identifican que es franciscano, lo mandan ahí a Asís y ahí nadie lo conoce, nadie sabe que era sacerdote. Van a misionar y el tipo queda siempre como marginado. Y bueno, hasta que en algún momento lo van conociendo, él logra predicar, deslumbrante, porque tiene una formación impresionante y su carisma tiene que ver mucho con la predicación. Y bueno, de ahí en más lo empiezan a tomar en cuenta y lo empiezan a llevar a distintas misiones. Y va teniendo un montón de responsabilidades y entre ellos, sobre todo, se destaca en la pasión que tiene por anunciar a Jesús, el Evangelio. Bueno, y hay un montón de leyendas que muestran esta pasión que él tiene, que son muy lindas.